Y Beto, nos vamos a una pausa y regresamos amigos, es Beto Saber. Armados con sables y machetes, barristas de Alianza Lima y universitario, vuelven a enfrentarse en San Juan de Miraflores. Serenos, intentaron detenerlos, pero fue inútil. Hospital de Coyique nuevamente en el ojo de la tormenta. Primero fue una mujer, quien vio a luz en el baño. Ahora hayan perros muertos en sus instalaciones. Congreso le pone la mira a importantes empresas e investigará. Polémica desatada por la leche. Todo esto y mucho más, esta noche en ATV Noticias. No seas malo, pues. ¿Quién gasta sus meas subiendo fotos de todo lo que come? ¿Quién es tan celosa que en vez de llamar, hace una videollamada? Usa tu celular como quieras. Presentamos Preplan, la libertad del prepago, con los beneficios del pospago. Toda la comunicación que necesitas por una semana. Y lo que no usas, lo acumulas. Cambiamos nosotros, para que no cambies tú. Movistar, elige todo. Afílate al asterisco 515 numeral. Con Gley, relájate mientras manejas. Y dale el toque de frescura a tu carro con la nueva fragancia Cool Air. Gley, inspirado en los mejores momentos de la vida. No puedes estar siempre a su lado para mantenerlo despierto. Dale Seregen. Contiene vitaminas del complejo B y minerales para que tu hijo pueda superar el cansancio físico y mental, ayudándolo a mantenerse activo. No te canses. Toma Seregen. Mira qué familia tenemos por allá. Es la familia triple acción extra blancura. ¿Qué prefiere usted para su familia? ¿Dientes blancos o dientes más blancos? ¿Y qué dice la familia? Colgate triple acción extra blancura. Su fórmula con micropartículas remueve las manchas, recupera la blancura de tus dientes y funciona desde el primer cepillado. Regáleme una sonrisa. Colgate triple acción extra blancura. Dientes más blancos para toda la familia. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. La fiebre, congestión, dolor muscular, tos, estornudos pueden detenerte. Toma Panadol Antigripal. El poder de aliviar los síntomas de la gripe, rápido. Panadol Antigripal. Deja la gripe atrás y sigue con tu vida. Doctor, siento un corrientazo que no lo puedo aguantar. Por ejemplo, las bebidas heladas dejan que pierdan un poco de temperatura. Venga, que definitivamente lo que usted puede tener es una sensibilidad dental, ¿no? Pues esto tiene solución y la solución lo da una pasta dental y se llama Sensorine. Por contratar tu seguro vehicular en Corredores de Seguros Falabella, puedes llevarte uno de estos increíbles productos. Un Smart TV Sony 48 pulgadas, una parrilla gas Charbroil o un set de parlantes Bocé. Aprovecha esta oportunidad. En Corredores de Seguros Falabella, estamos contigo. En una torre de control, no hay espacio para debilidades. Cuando el dolor es fuerte, elige Panadol Forte, que combate cinco tipos de dolores fuertes. Migraña, dolor de cabeza, dental, menstrual y de espalda. Panadol Forte. Cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. ¿Dolor de espalda otra vez? ¿Hora de tomar otra pastilla? Las personas toman 986 pastillas al año. Voltarente da alivio efectivo sin pastillas para el dolor muscular. Su triple acción alivia el dolor. Reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación. Muévete al poder de Voltarente. La fiebre, congestión, dolor muscular, tos, estornudos, pueden detenerte. Toma Panadol Antigripal. El poder de aliviar los...